Muy buenos días. Hay que ser un torpe, un malvado o directamente un malnacido para hacer lo que hizo ayer un torpe operario del Partido Popular subiendo a las redes sociales, a Twitter concretamente, un vídeo en el que se deseaba la muerte de Pedro Sánchez. Bien es verdad que se supone que un chiste, que ya se ha hecho ese mismo chiste, por ejemplo, en vez de emplear a Sánchez, se empleaba el nombre de Mariano Rajoy o el nombre de Zapatero, pero no deja de ser una auténtica torpeza. Una animalada que el propio Partido Popular ha tenido que retirar de sus redes sociales porque eso es intolerable, pero ojo, tampoco perdamos de vista lo siguiente, que está muy mal. O sea, es reprobable de todo punto desearle la muerte a nadie. Ahora bien, tiene mucha gracia que el señor Sánchez ahora o la señora Calvo se ofendan, se hagan los ofendidos, se hagan los de, por Dios, por Dios, ¿pero esto qué es? Oiga, que ustedes en el Congreso de los Diputados han alentado la posibilidad de que se despenalice del Código Penal las injurias contra el Rey de España. Injurias, por ejemplo, hechas por un sujeto de la talla moral, talla reducida, claro, de Baltonic, este mismo que desea la muerte del Rey o que explote un autobús con gente del PP de dentro. No sé, se me ocurren ejemplos. Y desde luego, yo no soy de los de la teoría de él, ¿y tú más? No, es todo reprobable. E insisto, el inútil del Partido Popular, ese tío tiene que salir de la sede de Génova, o donde haya sido, pero vamos, de una mismísima padada en el mismísimo trasero. Porque eso no se puede tolerar, bajo ningún concepto. Ahora bien, que el ahora ofendido Sánchez tampoco se haga la víctima. Porque insisto, él, dentro del Parlamento Español, ha propiciado o ha pedido que se despenalicen las injurias al Rey de España. Así que, ¿qué pasa? Que el Rey de España va a ser menos que tú, Sánchez. O todos, o ninguno. Esto es así. Muy buenos días y que tengan ustedes un feliz domingo.